Esta certificación de socialización no se les olvide de carácter obligatorio. ¿Por qué es obligatoria? Porque esto nos va a blindar el proceso dentro de la Secretaría. Un artista solo es artista el día que se presentan en el público. Y yo creo que eso es algo que ustedes, que siendo artistas, ya saben y conocen. Entonces, por eso es de carácter obligatorio cumplir con este requisito. Siguiente. Y tenemos la certificación de formación. No es de carácter obligatorio. Por el contrario, se puede sustituir por la certificación de experiencia. Y esto es un título o constancia de grado en cualquiera de las áreas artísticas. Puede ser técnico o tecnológico o profesional o especializado. O puede ser también un certificado de una institución de educación para el trabajo, como el EICENA, que por ejemplo certifica competencias para el caso de los músicos en este momento. Con estas certificaciones podemos también hacer nuestro proceso de acreditación. Si bien una persona, por ejemplo un artista puede ser un músico y nunca ha hecho un curso, pero se dedica a la música, con la constancia de experiencia es más que suficiente. Ahora, si tenemos artistas que han estudiado y que tienen un título de grado, pero que no tienen todavía la experiencia, con que presenten su título es suficiente. Siguiente. ¿Cómo vamos a financiar en este momento el proyecto? Este proyecto tiene como fuente de financiación el 10% de los recursos de la estampilla ProCultura. Como les conté, Bogotá empezó a hacer recaudos en el año 2006. O sea, nosotros tenemos la plática desde el 2006 hasta el 2010. Porque en el 2011 apenas la estamos recaudando. El decreto que emitió el Gobierno Nacional el 2283 dice que solamente podemos hacer uso de los recursos de la vigencia inmediatamente anterior. Es decir, que para este momento podemos hacer uso de los recursos de la vigencia del año 2010, que serían 1.400 millones de pesos para este programa. El resto de los recursos, lo que tenemos de 2009 hace atrás, va a funcionar como un colchón dentro del programa. Lo que nos va a permitir es tener sostenibilidad a futuro. Cuando sacamos este tipo de proyectos, nosotros tenemos que comprometernos como Estado que mínimo durante 20 años vamos a garantizarle el servicio y la cobertura de los artistas. Es decir, que en el momento en que asegurarte a usted le da los servicios, mientras usted cumpla su requisito como artista de la ciudad y que tiene un grado de vulnerabilidad, asegurarte le puede beneficiar por todo ese tiempo. Entonces, el resto de los recursos van a ser nuestro colchón y lo que vamos a usar este año son 1.400 millones de pesos. Esto, ¿para qué nos alcanza? Nos alcanza para afiliar 6.500 artistas más sus núcleos familiares. Entiéndase por núcleo familiar, la persona que tenga cónyuge e hijos, y si es soltero, a sus padres. Siguiente, por favor. Aportes de las personas. En este momento el programa estipula que las personas que estén en el nivel 1 y 2 del CISBEN no van a hacer ningún tipo de aporte. Quienes estén en el nivel 3 del CISBEN van a hacer un aporte de 21.000 pesos mensuales, que realmente es mucho menor que el aporte que tenemos que hacer en un post-contributivo, que es como de alrededor de 67.000 pesos mensuales para poder recibir los beneficios. Siguiente, ¿cómo no se está organizado operar Asegurarte? Asegurarte va a permitir que en primera instancia ingresen los creadores y gestores culturales que están en el nivel 1 y 2 del CISBEN y posteriormente los creadores y gestores culturales que se encuentren en el nivel 3 del CISBEN. Y el proceso operativo para poder hacer la captura de la información de Asegurarte está dividido en varios momentos. Tenemos un primer momento, que es la acreditación como creadores y gestores culturales. Ese paso se hace ante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, quien es la entidad encargada de acreditar a los artistas de la ciudad en este momento. ¿Cómo hacemos ese proceso? Podemos ir a uno de los CIS o superCAS que tiene el programa, podemos hacerlo a través de los portales interactivos de la ETV, llevamos la documentación que les mencioné anteriormente, es decir, la fotocopia del documento de identidad, la certificación de experiencia, registro de socialización o el título de formación, y las personas de los portales de la ETV y de la Secretaría de Salud nos van a tomar una información y nos mandan al portal de la Secretaría vía web toda su documentación. 30 días a veces posterior a ese proceso, ustedes pueden verificar en la página de la Secretaría, que es www.culturarecreacionydeporte.gov.co, el resultado de su proceso de acreditación. Una vez que la persona ha sido acreditada, pasamos a un segundo momento. Ese segundo momento se surte con la Secretaría Distrital de Salud. La Secretaría de Cultura le envía a la Secretaría de Salud el listado de los artistas que han sido acreditados como creadores y gestores culturales. Y la Secretaría de Salud ahí hace todos los trámenes legales referentes al SISDEM y a la afiliación para que los artistas puedan empezar a recibir el beneficio del programa. Básicamente así está organizado el programa. ¿Qué va a asegurarte en este momento? En este momento tenemos ya un buen número de artistas acreditados, vamos en 1.900 artistas, y tenemos estas personas que están esperando recibir el beneficio porque a raíz del cambio que hubo en la legislación en salud, el Ministerio de la Protección Social tuvo que hacer unas adecuaciones dentro de la base de datos del FOSIDA para que podamos mirar detenidamente por quiénes vamos a pagar por concepto de esta vida en la cultura y quién es su núcleo familiar. Eso es un, digamos que es como un paso más que ellos tienen que hacer dentro de su sistema de información para que nosotros podamos hacer el estilo de los recursos. ¿La idea qué es? ¿Cuál es? Es que el día en que nosotros vayamos a hacer pagos podamos mirar si Mario Pérez efectivamente es artista, si el núcleo familiar de Mario Pérez sí es Inés y Juliana, y cuánto vamos a pagar por Mario, por Inés y por Juliana. O sea, no queremos que la plata esté mezclada con toda la plata de salud, sino que tenga unos rubros muy específicos para que podamos hacer el control sobre los recursos que al fin y al cabo son sus recursos. En esos estados. En el momento en que el Ministerio de la Protección Social termine de hacer ese ajuste, la Secretaría de Salud hará el proceso de afiliación y empezaremos a recibir los beneficios. Adicionalmente a esto, Asegurarte nos ha permitido conocer otra información del sector que para nosotros ha sido muy importante y que hoy queremos compartir con ustedes, porque si bien sabemos que tenemos muchos artistas que no cumplen con las condiciones del programa, en especial lo que tiene que ver con los niveles de CISBEN, esta información se ha sido importante para el sector porque nos ayuda a entender cómo es el movimiento del sector y a focalizar las políticas de acuerdo al censo que hemos venido construyendo al lado del programa Asegurar, de si puedan ser o no beneficiarios del programa, si hagan su proceso de acreditación como artistas, porque esto nos va a ayudar a construir el censo de los artistas de la ciudad por un lado y por otro lado nos va a ayudar a dar los lineamientos para que en el futuro puedan generar políticas dentro de la Secretaría de Cultura que sean acordes al comportamiento de la ciudad y de los artistas dentro de la ciudad. Ya estuve en el Cade el 20 de julio evaluando el proceso que se debe hacer IDRD en ese punto, solamente tiene información y no saben exactamente cómo es el proceso. Planeación solamente da el puntaje de CISBEN y la Secretaría de Salud ya está aceptando lo que son los requisitos que tú comentabas ahorita. Entonces se está moviendo el encuentro. Mi pregunta es la siguiente. Yo he tenido el privilegio de ser docente en música actualmente y desde el año hace tres años con empresas como Fundacer y Coimfa y me exigen estar asegurado. Quisiera preguntar, ¿el régimen aquí de nivel CISBEN 3 sirve para que una empresa particular o ONGs como en este caso Fundacer o Coimfa me acepten ese documento para que me hagan los pagos correspondientes a cada mensualidad? Bueno, en este momento el programa no permite que hagamos eso. O sea, la ley CISBEN está montada bajo unos principios muy fuertes y uno de los principios rectores se llama solidaridad. Este principio lo que dice es que cuando una persona tiene un contrato laboral, tiene una capacidad de pago y que debe ser solidario con el sistema de salud. Vamos primero en salud, pues porque lo que les comentaba, este es el primer paso dentro de una política de seguridad que hay para los artistas. La idea es que más adelante y en la medida en que por ejemplo el sistema de salud tenga unas mejores garantías, pues estos recursos dejen de estar en salud y pasen a ser parte de cualquiera de las otras dos regiones de acuerdo a la situación que se esté viviendo en el momento y a la necesidad que siga manteniendo el sector. Pero en lo que tú te refieres a capacitaciones y eso, de este 10% no podemos tocar. El programa está solamente enfocado a salud. Yo un día les explicaba en una mesa de trabajo que tuvimos con varias organizaciones que el sistema pensional es muy complejo. Es complejo primero porque a mi parecer al sector le hace falta información y por eso por ejemplo la seguridad es vital. Aquí estamos empezando a ubicar los artistas de la ciudad. Nosotros no tenemos información real de nuestros artistas. Y para trabajar el sistema pensional, primero hay que hacer estudios actuales sobre cada persona. O sea, aquí no podemos decir hay un rango. No, acá hay que decirle, señor Juan Lozano, usted tiene tantas semanas cotizadas en el sistema de pensiones, a usted le hacen falta tantas semanas, usted tiene tanta edad, tendría que cotizar tanto. Persona por persona. No tenemos esa información, no les ponemos. Uno. Y dos, el sistema pensional es un poco más complejo y tiene problemas mucho más serios que cualquier otro de los sistemas de la seguridad social. No sé si ustedes escucharon que ahora van a aumentar el rango de edad, que las empresas aseguradoras privadas tienen que generar nuevos mecanismos para que haya un mayor rendimiento de los recursos que hay de pensiones. Y entonces eso ha hecho que el tema pensional sea un poco delicado para manejarlo. O sea, nuestros recursos en estampilla propultura para la seguridad social son muy chiquitos. Para el número de artistas que hay en la ciudad. Decimos que en Bogotá hay alrededor de 14 mil artistas. Entonces, si hacemos cuantos 14 mil artistas y 1.400 millones, pues eso no les toca en cada uno de a poquitico. Entonces, tenemos que hacer un uso racional y muy cuidadoso de nuestros recursos. Y pensiones hace que el tema no sea como tan, digamos que confiar. Cuando este proceso esté un poco más adelantado, yo creería que en la próxima administración vamos a tener que mirar cómo se puede utilizar estos recursos en pensiones o en medios profesionales en otro rango. Bueno, Saico tiene 1.200 afiliados, Bogotá. De los 1.200 afiliados, solamente 200 pueden acceder a salud por Saico. Quiere decir que quedan 1.000 que no están cubiertos. Esa es una población que puede acceder, ¿cierto? Bien, mientras la población nos cumpla con los dos requisitos. Nos acreditemos como artistas, que es indispensable. Y, porque en este momento estén en los niveles 1, 2 y 3 del 6B, podrán acceder al programa. 1. Tenemos esos artistas que no cumplen con la condición SISBEN. De pronto en este momento ellos no van a poder ingresar al programa, pero sí nos van a poder ayudar con el censo poblacional para que podamos ir viendo cómo es el comportamiento, digamos que socio-económico del sector y podamos ir haciendo acciones de mejora con el ente nacional, o sea, con la Ministeria de Protección Social, para que esas personas puedan ingresar posteriormente al programa. Bueno, todas las políticas necesitan tener algo. Necesitan tener recursos y población. Porque nadie puede generar una política si no hay una población a quien, digamos, aplicarla.